Contigo en la distancia estoy Música Piú chiaro, piú chiaro sfabila, piú chiaro sfabila, piú chiaro, piú chiaro sfabilitá. 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 Una puerta, una puerta es una puerta a la que yo golpeo día y noche, a la que yo golpeo día y noche, a la que yo golpeo día y noche, noche, y aunque nadie responda, y aunque nadie responda, y aunque nadie responda, el aire que es el aire de todos los días, las plantas son verdes como siempre, y es como si el esférico me vuelve. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, santo domingo. La puerta, naturalmente es de madera, como todas las puertas, esto nadie lo ignora. Pero volvamos al amor, ¿qué puedo yo decir del amor? ¿Qué puedo yo decir del amor? ¿Qué puedo yo decir del amor? Esta puerta, en cambio, es indudable. Por él entro y salvo día y noche hacia los campos verdes que me esperan hacia el mismo cielo, la puerta, en cambio, es indudable. La puerta, en cambio, es indudable. La puerta, en cambio, es indudable. La puerta, en cambio, es este weirdo, para el한ico, Endwerger, find Stay, La puerta, es indudable. La puerta, en cambio, esépame más, como siempre, en cambio, es indudable. Estuvo hablando de esta puerta Caballito que he hinchido para rumores Dime tu para que brille tu pelo tanto ¡Cámbate las gampones! 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 ¡Mamá, yo quiero ser de plata! ¡Hijo, tendrás mucho frío! ¡Mamá, yo quiero ser de agua! ¡Hijo, tendrás mucho frío! ¡Mamá, adoramento, almohada! ¡Eso sí! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 a los pazaros. El salgabita redondo lleva un chaleco de raso. Mirad los que viejos son, que viejos son los lagartos. ¡Ay, cómo lloran y lloran! ¡Ay, ay, cómo está llorando! Secretaría de Cultura Gobierno de México ¡Ay, cómo lloran! ¡Ay, cómo lloran! ¡Ay, cómo lloran! Gracias por ver el video